Enséñame una foto, enséñame un video, porque pues testigos falsos... Bienvenidos a Famosos de Cerca. En esta oportunidad te voy a contar que ha sido otra famosa la que ha reaccionado a esta publicación del libro Emma y las otras señoras, porque justamente fue la bellísima Maribel Guardia la que decidió evitar el silencio, romperlo y así salir en defensa de una persona que fue muy importante en su vida amorosa. Era un hombre bueno, decente, hasta donde yo estuve, yo recuerden que... Ella estuvo declarando que Joan Sebastián jamás en la vida había tenido ningún tipo de relación con este tipo de organizaciones irregulares, como incluso se ha mencionado. Yo lo único que puedo decir de Joan es que era un hombre muy trabajador, que... También estuvo dando por sentado y asegurando que ella nunca tuvo la oportunidad de verlo pues haciendo algo irregular, ni consumiendo ningún tipo de sustancia extraña, ni siquiera pues de estas más comunes que solemos ver a las personas en su día a día. Jamás en mi vida lo vi consumiendo una droga, cuando estaba conmigo nunca ni tomaba ni siquiera. Pero además de eso, ella estuvo señalando que pese a que pasó tanto tiempo desde que ella se separó de Joan Sebastián, estamos hablando de 25 años desde que se separaron, ella pues simplemente siempre va a salir a defenderlo. Me separé de Joan hace 25 años, él tuvo otras parejas, pero yo pondría las manos en la lumbre por él. Obviamente desde que salieron estas noticias de este polémico libro que ha dado ya tanto de qué hablar con tan solo su publicación, con la periodista Anabel Hernández, que siempre se ha caracterizado por ser una periodista pues con mucha investigación de por medio al momento de publicar algo. Obviamente los famosos han ido reaccionando porque no les gusta en lo absoluto tener que ver con este tipo de señalamientos. Y pues allí vimos cómo Maribel ha sido otra de las famosas que decidió no guardarse nada y pues salir también en defensa de sus compañeros que allí son mencionados. Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma, ¿no? Yo siempre que digo el que tiene... Pues justamente mientras ella estaba transitando por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando la abordaron los medios de comunicación y por supuesto al aparecer el nombre de quien fue su pareja por tanto tiempo. Dentro de las investigaciones de Anabel Hernández la cuestionaron al respecto y ella decidió hablar de este tema no solamente por él sino también por sus compañeros de trabajo. Sé muy bien la clase de persona que era y el ser humano que era. Podría hablar mal de él pero es que no tengo nada malo que hablar. También estuvo revelando que al momento de ella presentarse en algún lugar, o sea cuando alguien la contrata, muchas veces no sabe quién está detrás de esta contratación. Como de cierta manera protegiéndose de que de alguna forma la relacionen con haber cantado para alguno de estos líderes en particular. Nosotros vivimos de contrataciones, tú llegas, haces tu trabajo y te vas, tú no sabes para quién cantaste. También ella estuvo señalando que al momento de ella hacer alguna presentación, algún show de los que ella hace, pues muchas veces no sabe quién es la persona que la contrata. Y esto creo que lo hizo un poco más como para evitar o cubrirse las espaldas si sale a relucir algún tema donde involucre que ella se presentó ante alguno de estos líderes de organizaciones irregulares. Algo que no, yo no trabajo en casas particulares, a no ser que sea de gente muy conocida. También estuvo de alguna manera asegurando que ella jamás ha hecho presentaciones dentro de casas privadas, sino a menos que se trate de personas muy, muy cercanas. Pero es algo que ella incluso evita y lo tiene como una cláusula dentro de sus contratos. Así van a seguir reaccionando famosos. Saben ustedes que Anabel Hernández ha dicho que esta investigación no va a parar aquí. O sea que todavía tiene incluso nombres de personalidades del mundo del entretenimiento que no entraron dentro de este libro porque ella tiene una investigación en proceso. Y si hay algo que ella siempre caracteriza a Anabel Hernández, es esa dedicación que ella tiene en cada proyecto. Así que no se asombren cuando comience a revelar otros nombres porque así ella misma lo dijo, que cuando estuviese todo comprobado, ella tenía el deber de revelar quiénes serían esas otras personalidades que están involucradas en este caso en particular. Déjenme sus comentarios y ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Esto es Famosos de Cerca y nos vemos en la próxima.